Así que... ¡Hola, muy buenas a todos mis queridos hermanos! Soy Milo777, estamos aquí en Levilla Games Vamos a jugar a Metro Episodio Número... 3 Hace mucho que no... Que no estamos jugando, la verdad Pero vamos a continuar Porque me han dado las ganas de jugar He ido al... The Last of Us Ayer vi un... Bueno, entre que vi y no vi No quiero ver el trailer y quiero ver el trailer No me quiero comer un spoiler Y me quiero comer spoiler para saber más o menos Que me van a poner nuevo Pero como no se puede todo Me jodo y me... Y juego al Metro No, era por ahí Eh... Van a pagar algo Ni siquiera el propio Marcos podía ser Lo que va a pasar Eh... La munición es el dinero Y os pagaremos por adelantar Un cargador para cada uno Pero como son dos amables Esperamos que la haces la munición Contra de él Cierto, camarada comisario El partido nos enseña Que solo la doctrina comunista Preparados a la acción Tenía solo dos, ¿verdad? Bueno, esta... No, prefiero gastar esta Pero es que no sé cómo se... No me acuerdo cómo se cargaba Vale, es bueno saber que es un tiro muerto Aparece por ahí, va Mejor No ha sido mi mejor idea, eh Pero bueno Es que ¿cómo se carga esto? Muérete ya, primo Nada, que no se muere, eh Buenas tardes Y ya está Así arreglamos las cosas en España Esto no funciona Verás tú Como le peguen cuatro... Cuatro golpes Voy bien de munición ¿No? ¡Bueh! Chicos, chicos Ya está, estoy muerto, chicos Vale, vamos a cambiar de práctica Vamos a intentar hacerlo ¡Bien! A ver Para realizarme las noveticas Mantén usado de uno Para abrirme un equipo Para pagar el modo bombero Pero por aquí había también Hombres Porque han venido de detrás ¿Veis? ¡Me dispares! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya está, ¿no? Porque esos cabrones Han sido los que han venido ¡Uh! Ante la duda Gumia O sea, era Así Vale Ya sé hacer esto Voy a echar un poquito la cama para atrás Me parece que esté tope centrado yo ahí en el juego Pero en realidad no Es que estoy tan reventado De hoy Ya está Se me ve perfectamente, ¿verdad? Sí Así no me pueden ver, ¿no? ¿Ahora se movilizan los cabrones? ¿Pero qué hijos de puta? Yo no me he finido Yo lo he cargado todo, ¿eh? Me ha parecido escuchar una voz Y yo en plan de Coño, ¿quién te he colgado? Vamos a intentar hacerlo En plan sneaky Rollo como las películas Que se van apagando las luces Estoy columpiando demasiado Pero no pasa nada Ese va a dar problemas Uno Pues yo la verdad es que no me fío de nadie Aquí todo Todo bien recibido Tengo que ir abajo, ¿verdad? Impresionante que no se haya dado cuenta, ¿eh? Chicos, que te calles ya Por favor Hay un huevo y medio Que no, al arma nada Hombre Ese es escandaloso Hostia Compañada, ¿a dónde? ¿A dónde? ¡Parelo, coño! No me estás disparando tú a mí, ¿verdad? Me estás disparando a mí ¡Alejate, primo! ¡Alejate! 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 O sea, que a los armados... O sea, vacío el cargador contra ellos y no se mueren Ahora les lanzo un cuchillito Vamos a ver, hijo de la gran puta Que he perdido ahí dos biotes por tu culpa, hombre ¿Veis? Al menos se pueden recuperar Por eso me gusta este arma ¡Que no, que broma! ¡Que broma! ¡Hala! ¿Qué te he dado, hombre? ¡Que te mueras ya! ¡Muérete también! ¡Muérete también! Ya está Me tiene la jopeta Muchas gracias Yo no tengo prisa alguna Yo puedo hacer las cosas bien y con calma Hay aquí Para mí Para el nene No, 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 no Esto no Pero esto sí ¿No puedo usar medicamento? Claro Si no me han tocado No me los he dejado Soy aquí el Vamos Alguien que no le dan mucho En pocas palabras Cinco, justo, en serio Me pones cuchillos delante Y no me dejas cogerlos Es como ponerle a un niño una tarta delante Y decirle Te jodes que se la come el gordo Vamos a intentar hacer las cosas un poquito más rápido Vale, por ahí viene uno Muy bien Por ahí viene uno Ahora mismo el armamento que llevo me gusta bastante, la verdad Tú que vas a encontrar Tú que vas a encontrar Ah, ojalá Que me lío escopetazo Que no te preocupes Que no tengo problemas Sí Sí, sí que tengo problemas Quizás sí que tengamos un problema Al menos en cuanto empieza a venir la gente aquí Ojalá Por ahí estoy escuchando a gente Ala Púmate ¿Por aquí? Buenas tardes Buenas noches Buenas noches No, no, no No, no 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 sé si es por ahí Voy a seguir recto Ay Ay Te he matado antes, creo Me suena que tenía que cruzar esto Vale Vale Hostia Me han visto, ¿no? Un poco, creo yo Pero chico, que te he dado Ah, con las varillas sí, pero con las bolas no Venga ya, hombre Una baja solo No tengo nada más, ¿verdad? Vaya Me refiero a que no tengo Tira por ahí, hombre Esto va a acabar muy mal para mí Vaya, hombre A patar Sí, ¿por qué? ¿Quién te ha dicho que este yo he acabado, hombre? ¡Vaya! 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 Esto es la guerra, ¿no? Pues Está claro que saquear los cuerpos No es muy ético Pero oye Está buscando una, quería que era un altavoz Quería parar de escuchar esa propaganda Cualquier propaganda del ejército es mentira Cualquiera Eh, tranquilo Tranquilo Que me he equivocado, hombre ¿Estos entonces qué son? ¿Los nazis? Vaya, por Dios Hola Pero, chicos Que lleváis en los cascos, colega ¿Pero las habéis contado? Pa' que me oje Para influir miedo en el enemigo ¿Ya ves tú, eh? ¿Para qué os ha servido tan...? ¡Hombre, ya! ¿Para qué os ha servido tanta mierda, eh? Si luego vengo... Vienen mierdas como yo ¿Cabrón? ¿Dónde estás metido? Ah, que estás muerto Eh, creo que esta parte de aquí Creo que esto hace pum, ¿verdad? ¡Vaya mierda! ¡Qué desilusión más grande! Ah, que podría haber ido por debajo ¡Vaya mierda! coño si a bajarla es un honor conocerte y gracias una vez más hay que intentar eh ah que no puedo no puedo usar ni siquiera la botiquilla no yo por ahí no me meto yo supongo que será la cinemática ahora subirás y luego te liarás a tiros ahí arriba pero yo como voy bastante más a lo loco pues su puta madre tú que puto susto me ha dado no os he dicho yo que voy a lo loco tengo que comprar munición la verdad muchas gracias muchas gracias pero me ha tentado apaga las luces coño la verdad yo no podría trabajar aquí o sea vale que sea un ejército del ejército un ejército del ejército un soldado del ejército revolucionario es el ejército revolucionario este o es el otro no lo sé la verdad bueno que no podría trabajar ahí todo el día ahí con el ruidito de la musiquita hombre chico si me pones camela dime que ejército quieres que te lo elimino aquí y ahora hombre oye hombre oye hombre no puedes entrar aquí hombre me vas a tomar a mi loco una caja ¿para qué quiero la caja? un poquito un poco un poco un poco un poco ahí todo el día cantándolo acaba pues de tu ejército y de tu causa pues hasta los cojones que es normal hombre lo mucho lo nuevo gusta y lo mucho cansa no es así pero lo habéis entendido ya está ya has informado a todo el mundo estarás contento ¿no? maricón a eso me lo voy a tener que cargar a cuchillo vamos a ver si me puedo acercar toma ah que me han visto pero ¿de dónde sale esto ahora? mierdas ya nada ya no toca que no que no que no que te mueras ya ¿tú qué me vas a tener en la bolida? te han dado si te han tumbado cabrón aquí si esperáis tener un gameplay decentillo vamos a ver si puedes contra el fuego venga no que no tenéis eso me parece un poco feo que no tengáis daño contra el fuego ¿dónde está el arma? aquí necesito ahora a ver si me lo cargo por hijo de puta me cago en la hostia ¿qué pasa? ¿qué pasa? hombre ¿ya está? venga ejército revolucionario mierdas me cago en vuestra madre por ahí vamos a morir vale vale por dios toma nota en el panel táctil bla 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 vámonos por aquí pues el título pone que hablaremos hablaremos de dust of us es que realmente no pude hablar porque no sé mucho pero le tengo muchísimas ganas la verdad por eso estoy jugando al metro ya está un hijo de puta hola artión colega bajo la pistolita con la escopeta ¿qué cojones? con la escopeta por la boca o sea por la boca de la puerta abres un poquito la escopeta en cuanto ves una sombra ¡pum! ahí está ¡ay! que era mi madre lo siento estamos en guerra estos no son muy buenos ah la otra vez vaya por dios mientras apuntas con el arma a tu enemigo lo típico si hombre ¿qué eres? ¿familia de libres? no acordaba de estas mierdas pero eso es un poquito absurdo absurdo pero muy absurdo creo que se me está escuchando perfectamente ¿verdad? ve mi voz de porque son malos imbéciles y si soy yo el malo artión está muerto claro pues sí vozca que lo arregla todo aquí es como en valencia oye que me he hecho un corte cazalla hay que tengo cazalla tengo cazalla pues un mierda que intenta que intentaba yo será mejor que te lleve donde Miller sea lo que sea que tengas que decir díselo a él no me acuerdo ni lo que quería artión colega saber algo de lo de las sombras ¿no? algo así era madre mía por si que estoy bien puesto vale vamos al furgón blindado esto es el plan en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca solo quedan el agujero y la estación negra esto ¿por qué van tan lentos? aquí salía parda yo no digo nada pero estos dos han hecho un buen trabajo buenas bienvenidos no al final de The Last of Us vamos a hablar poco porque no quiero saber nada realmente quiero que me impacte todo de nuevas así que me tengo que esperar hasta febrero para saber cualquier tipo de tema he visto por encima un poquito el trailer porque soy masoquista pero pero porque me ha tocado porque quería esto no se mueve ¿lo sabes? ah pues si que se mueve se mueve como el puto culo la máquina esta que se mueve así claro me pongo con tocar a ira de la cucaracha un lap se le pega un tiro así de buenas ¿qué hacéis aquí? este vehículo no es un transporte programado no hay hijo de imparar dispara bueno a detrás ¿qué acaba de pasar? puedo preguntarlo ay este nivel me costó bastante ya han recibido un envío de munición hace poco ¿quiénes sois? levantamos la visera ¡Farto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! ¡Vamos coño! ese mundo no me he molado un pelo ¡Vámonos ya! ¡Venga! es que con que me cargue al de la al de la torreta ya va bien ¡Chico que te he tenido que reventar no me jodas a la izquierda no puedo romperlo esto es maravilloso ya os digo una cosa los controles de este trasto son horribles ¿eh? que necesito curarme cabrones no me gusta este nivel han metido putos pances en el metro no es un poco ¿qué pasa? que no tira ¿verdad? nada me lo imaginaba yo ¿hacemos algo? todos escondidos ahí en plan ya aparecerá ya aparecerá ay que no nos hemos enterado que ha aparecido y ahí pitando como un gilipollas venga ya hombre por favor que esto nos tapa como tengo que empezar desde el principio os cojo y os mato todos os hace puta venga salí cabrones voy a morir otra vez por favor ay 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 Hemos salido Gracias, ¿eh? A la próxima hora vamos a hablar con Mafra, hijo de la gran puta Venga, baja del coche Ya, ya me he dado cuenta Venga, hombre, venga A cascarla Hijo de puta Por los pelos Se hemos muerto tres veces Lo que nos faltaba Acabamos de despejar un camino No, no, claro Vayamos a los desconocidos ¿Qué puede salir mal? Bueno, a ver, en otro lado tenemos a los nazis Los nazis Como le gustaba llamar a Tarantino Esto se va a caer, ¿verdad? Llevamos 37 minutazos Podemos aguantar Solo las 5 y media Ya, ya Solo eso Resulémonos a acción Bueno Resulémonos, pues corre Sí, hombre Ay Que me ha dejado tirado el tío Primo 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 ¿Esto es el blindado? Pues los he visto mejores, ¿eh? No me jodas No sé ¿Tenéis un puto pancer ahí metido? Bueno, a ver, que es el enemigo Sí, pero vaya Ah, pero solo fascista Es lo que me ha gustado Estás en el metro Es un mundo jodido Te vas a equivocar Este es donde estés Me acabo de Se me ha caído Se me ha caído Jeje Un sitio escalofriante En estos túneles Tienes que estar siempre alerta Relájate un segundo Y eres un revuelto Una vez tuvimos un incidente Lo único que quedó en el tren Fueron las botas De aquel pobre diablo Vaya por Dios ¿De qué número son? Por si me sirven Ahí hay un tío Otra luz Ahí tiene que ver a alguien Alarca Con el Occión Cerrad las compuertas Tenemos que salir de aquí Deprisa Me movilizan Por si me disparas A tu madre Cabrón Por los chulos En plan de Ese está Alejandro Voy a hacer Voy a hacer el chulo Para que me pague más El capitán Venga Como Yo tengo una duda A verlo No me lo faltaba No en serio Pero Como cambio Hasta luego Cuchillo Antes no sabía cambiar Los cuchillos Ahora ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? ¿Qué pasa? Que pusieran a la gente Qué? Qué gusto Qué gusto Chapa ya Chape Vaya, hombre de Dios Son los que se suban ¿Por qué tú los matas de un tiro y yo no? Chape ya Ah, por ahí viene otro Lo van a matar, ¿verdad? Toma Otra vez solo en el metro Que he llevado a otro, jabrones Lo que tenga que ser, será Roto la munición que puedas Casi No se oye ¿Cómo que no se oye? ¿Se oye ya o no se...? Venga ya, me estás tomando el pelo, cabrón ¿Se oye o no se oye? Vamos a ver ¿Quién ha sido el cabrón? Yo lo que quiero es entrar La peste bubónica Qué buena que está Ahí en plan de Pfff ¡Ah! ¿No huele un poco a pan? Jajaja Toda la mosca pa' adentro Hijo de puto Que susto mandado, marijón Si no sabéis lo del pan Hacedlo alguna vez Un día que os tiréis un pedo Cogeis, os los tiráis Si sois de esos... Claro, depende del pedo Es un pedo de esos calientes Sabéis que huele Si no... Pues bueno Puede... Puede tirar Pero vaya Que si os tiráis uno de esos que decís Hostia, este va a oler Cogeis y decís Oye, ¿no huele como a pan recién hecho? Y tenéis todo el mundo como hace... Ahí en plan... Esperando algo bueno Cuando lo que se están llevando es... Pues... ¡Vuestra mierda! ¿Para qué mentir? ¡Vuestra mierda! Se están comiendo Vale No gasten luz, anda El planeta se está muriendo ¿Se oye o no se oye? Me cago en Corei Sigue sin oírse Mira, me cago en tu madre Sigue sin oírse Mira, me cago en tu madre Sigue sin oírse ¿Se oye ahora? A ver si vas a tener los cascos bajados, cabrón Debería oírse ya todo perfecto, ¿no? A ver un segundo ¿Neceso puede ser? ¿Puede ser? No lo sé ¿Se escucha demasiado ahora? Me estáis liando, cabrones Aquí, coño, rata Quizá no debería haber disparado ¡Espera, espera, espera! ¡Dame el parote! ¿Dónde estás? Esto es maravilloso Acabo de hacer una captura de pantalla O sea, porque es que no... Que con las capanas no te escucho ni yo Quizá esté un poquito muy alto, ¿no? Creo que ya no Los hombres de verdad quieren vivir ¿Qué pasó? ¡Que hay guerra! Pues os voy a dar guerra, hijos de puta He corrido Hemos muerto ¿Ya no tienes mi vir... ¿Me te culpas el virote, cabrón? ¡Mierda, mierda, mierda! Quizá no es el mejor momento para ponerse a la linterna Pero tengo unos cojones de como el caballo espartero Eso no... Eso, eso... ¡Pssst! ¡Eh! Gracias Es una ayudada Pero, chico, ¿qué está pasando aquí? ¡Uh! Carga, carga, que vienen, que vienen ¡Cago en la hostia! ¡Estamos bien, ¿no? ¡Eh! ¡Baja del árbol! ¡Hala! ¡Para casa, para casa! ¡No, no, no! ¡No, no! Esto no mola un pego ¡Hala! ¡Chaope, chaaape! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Ajá! ¡Mandina alámbrico! ¡Vale! Mandina alámbrico, ¡vale! Yo quiero saber controles No me dan los controles, ¿no? ¡Hijora! Que se han cargado Nuestro compañero Tú que eres de los peores, ¿no? Hola ¿Cómo le he pasado otra vez? Se ha ido todo en la puta Saquear, saquear No me tengo los cuerpos Muchas gracias Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero, como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia Que he preparado Y por qué le dices Vale, yo lo hago Yo me encargo No te preocupes Voy a arriesgar mi vida Por una causa Que no es la mía Mujeres de puta Y no tenéis esto Es que aquí la gente es gilipollas Es en plan de Sí, sí Yo me encargo Yo me encargo Y luego coges el mensaje Y haces Lo vas a por el Forro de los huevos Y el objeto también Lo lleva bastante muerto aquí Yo no lo digo Que no puedo ¿Qué? ¿Qué? Da mental No va a acercarse a los agujeros Vaya, hombre Está para tu casa ya Buena mierda El bicho No te pilles y te reviento Es muy hambre Quietecito, eh Sin marear Y sin gritos Yo no estoy Pío No te han dejado tibio O sea Esto es Esto es Esto es la ciudad En la que han entrado Todos los mutantes Cago en tu puta madre ya Hombre Rata los cojones ¿Por aquí? Supongo que será por ahí Alá Poquito a poco Me voy cargando Todos estos hijos de puta Que venga Que venga por aquí Me lo cargo Venga, pasa ¿Qué? ¿Ah? Allá, hombre Me coge la puta madre Que os cojo yo rajo Que vengas para acá Mierda, bicho ¿También quién es? Ojalá Amaneba vuestra puta madre A mí déjame tranquilo Con vuestras mierdas Que tengo que ir a polis Que aquí nadie Uy, macho Ahí deja todo esto He hecho un cristo Bueno Yo lo que me pregunto es Cómo Te he visto, eh ¿Dónde estás? Basta, que por la madre, eh Como hay nuevo ejemplo Estás dando ¿No se ha cerrado? ¿Dónde está la pistola? He visto una pistola Lo bueno que no me... Que me cago Venga A mamarla Fuego para allá Cargo, bicho Coño ya Porque tengo cartuchos de escopeta gratis Prácticamente Porque es que si no A ver, gratis no Gratis no tengo nada Pero a esto me refiero ¿Veis? ¿Veis? Cómo hay otro Pone el balagujero ¿Qué manera más mala de morir? Acabo antes con los de escopeta. Pensaba que... ¡Hala! La próxima te saldrá encima. Tío, tío, venga, levántate, que nos van a comer. Por favor, levántate. Tu tío. ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá. Me dijiste que me llevarías con mamá, me lo prometiste. Lárgate, déjame en paz. Vale, ahí te vas. Que no hablara con desconocidos. Por favor, tío, ¿te has hecho daño? Dime algo. No va a despertarse. Creo que está muerto. Poquito. Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta casa? ¡Que no! No te conozco. O no me hables. Tu madre es muy sabia, no me hables. Supongo que me comerán los monstruos. ¿Sabías de elección? ¿Tienes una pistola? Sí, pero es mía. Vale, entonces, supongo que iré contigo. Tú puedes dispararles a los monstruos. ¡Qué asco de niño! Una hora. ¿Sasha? ¿Sasha? ¿Ustedes? ¿A tu tío? Ay, de repente. ¡Ja, ja, ja, ja! El tío está muerto y yo estoy vivo, ¿eh? Joder, hasta marranos se han cargado. Ah, que no puedo correr, claro. ¡Tira! ¡Tira para ahí! ¡Me cago! ¡Venga! ¡Qué rajo! No puedo llevar al crío. Es que... ¡Hala! Una llave. Tu tío no tendrá una llave, ¿verdad? Bueno, la tarde. Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro. Hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. ¡Ay, hay uno que viene por detrás! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí estáis, hijo de puta! ¡Ahí estáis, hijo de puta! ¡Hala! O sea, ¿veis? Se va el... El tambaleo por el peso del niño. Coge así los pinchos y le haces... ¡Ay! Perdona, chaval. ¡Ya, ya! Nadie debería tirar granadas ahí dentro. Mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse. ¿Alguno tú quieres? Pues hala. ¡Venga! ¡Venga! Me cago con la hostia de mierda del bicho. ¡Venga, cabrón! ¡Hala! ¡No salgáis! ¡A ver qué santa! ¿De dónde aparecen tantos? ¡Buenas gracias! ¿Recto o abajo? ¡Recto! Está ahí abajo. ¡Va! Si tengo de ahí, coño. ¡Nada, ya! ¡Déjate de mierda y sigue para adelante, hostia! Hablándeme a mí mismo. No os preocupéis. Yo y mi... Yo hablo en tercera persona muchas veces. No. de verdad que nos vamos de la estación nunca ha estado en los túneles mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí porque está el tío mío y se los carga para abajo pero primero hay que saltar hay de repente no quiero subir tan arriba no me sueltes baja la arma shashenka el tío está muerto no tiene cabeza ya prácticamente tiene las voces de marcas o sea en plan o sea están bien marcas dentro de lo que cabe pero es en plan de una más alta que otra y te descuadra totalmente los diálogos pero que vamos a entrar ¿no? venga oh dios pobre serios ah sí está muerto gracias por salvar a mi hijo eh sí 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 nunca podré compensarte pero toma estos cartuchos ¿para qué? al menos es algo ah no ah no coge munición ¿qué coño va a rechazarlo? vale vale vamos ¿vamos para allá? vamos para allá la estación la estación negra no está lejos de aquí pero este túnel va en otra dirección oye soy un cuadraón ¿no? un cuadraón cuidado han aparecido nuevas criaturas allí arriba los fascistas se han apostado en el edificio destruido que está justo ahí fuera déjame pasar el manirola ah por aquí ahora toda esta gente es la que salió ¿qué? las mejores armas de los maestros forjadores toquenlo ¿eh? no te voy a comprimir equipada con esta válvula de alta calidad fabricada antes de la guerra no viene aire aún con esa presión ¡uh! 40 balas los cortes a menos no 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 la mira me da igual no tengo ninguno de estos ¿no? este mejora la eficiencia de la escopeta en instancias medias y largas, ajustado el patrón de dispersión de los perdigones, elimina el fotografeo, demotiva los disparos, diciendo su dispersión en los disparos también se puede reducir a lo que se da la luz de menos daño no, gracias, pero le voy a meter esto ahora aquí lo único que le podemos poner muchas gracias y tú vendías artículos virotes, escopeta vale, pues esto es lo que de virote deberíamos comprar no puedo venderte más esto está reservado no puedes venderme más ágil y toallas y adiós a tus problemas esto es para una reserva y ya está venga, parta lo puedo con todo otro junto ahí cogiendo te de los huevos ay, que no tengo que tengo puesta la máscara creo venga, hasta luego un placer tienes un pitillo y te vas por donde has venido lo vamos a ir dejando por aquí vamos a ir dejando por aquí porque es que si no me voy a liar y no quiero liarme así que como digo siempre chao gracias así que chau bien Gracias.